¿Usted sabía que hay más que 11 millones de inmigrantes indocumentados aquí en los Estados Unidos? ¿Y usted sabía que el 24% de ellos viven aquí en el estado de California? Mi nombre es Otis Landerholm, soy abogado de inmigración. Cuando yo era joven, mi papá era pastor de iglesia. Y yo crecí creyendo que deberíamos amar a nuestros vecinos, a personas de otras partes del mundo, de otras culturas. Y a mí me encanta trabajar con inmigrantes para ayudarles a obtener documentación. Y lo quiero hacer siempre de una forma profesional y de una manera de alta calidad y profesionalismo. Mi pregunta para ustedes, si nosotros o si mi equipo le podría ayudar con algo para salir de las sombras. ¿Le gustaría salir de las sombras o ver sus opciones? Pues si es así, échanos una llamadita, no hay problema. O si por lo menos le gustaría tener una evaluación gratuita, 100% gratis. Pues llame a mi oficina, no hay problema. O si es inmigrante, si le gustaría tener una copia de mi libro gratuitos que yo escribí. Mi libro, que lo podría comprar en Amazon si quiere por 23 dólares 50 centavos. Pero si quiere una copia gratuita, llame a mi oficina. Los guías más populares que hemos escrito. O otra información hablando de cómo ser un inmigrante empoderado aquí en Estados Unidos. Llame a mi oficina. Mi oficina está aquí para luchar por los derechos de inmigrantes. Si usted quiere ayuda para salir de las sombras, para aplicar para un Green Card, la Visa U, VAWA, DACA, TPS. Hay muchas opciones. Llame a mi oficina. Muchísimas gracias. Que pase un buen día. Adiós. Adiós. ¡Adiós! Adiós. 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 Gracias por ver el video.